El señor Carmen Emiro Claro acudió al informativo TV San Jorge para dar a conocer las dificultades que se presentan en época de lluvia, especialmente en uno de los caminos que los une con el sector de las Mercedes. Lo que pasa es que este barrio ya tiene ya 50 años de fundado y la comunidad ha hecho todo lo posible de sacarlo adelante, pero entonces no hemos tenido ayuda de la administración municipal. Ya son 50 años pidiéndole ayuda y no llegan las ayudas a este barrio. Necesitamos la ayuda urgente. No tengo que ir a Bogotá, que nos ayuden con los materiales, el barrio pone las manos de obra para arreglar ese camino, poner un alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras que para arriba no hay. Eso es lo que yo quiero. Mayor atención de la administración municipal en este sector es la petición del señor Carmen Emiro Claro y demás habitantes del barrio Olaya Herrera.